¡Ay! ¡No se me aguenten! ¡Lávense las manos! Estas son las mañanitas en los tiempos del COVID ¡Qué cumpleaños tan extraños! ¡Vos no podrás ni salir! Tranquilo, no te preocupes, muy bien te la pasarás Es más, hacemos un Zoom, que sea una fiesta virtual ¡Qué rara está la mañana en que vengo a saludarte! Pero no más por mensajes, no vayas a contantearme Ahí te doy el regalito después de la cuarentena Y si acaso no la libras, pues me ahorraré una penia Hay que verle el lado bueno, lo pudiste celebrar Hoy brindemos aunque sea con el antibacterial ¡Ay! ¡No se me aguenten! ¡Lávense las manos! Estas son las mañanitas en los tiempos del COVID ¡Qué cumpleaños tan extraños! ¡Vos no podrás ni salir! Tranquilo, no te preocupes, muy bien te la pasarás Es más, hacemos un Zoom, que sea una fiesta virtual ¡Qué rara está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué rara está la mañana en que vengo a saludarte odds+, seré una fiesta virtual Pero no más por mensaje, no vayas a contantearme Ahí te doy el regalito después de la cuarentena Y si acaso no la libras, pues me ahorraré una feria Hay que verle el lado bueno, lo pudiste celebrar Hoy brindemos aunque sea con el antibacterial Estas son las mañanitas en los tiempos del COVID Qué cumpleaños tan extraño, pues no podrás ni salir Tranquilo, no te preocupes, muy bien te la pasarás Es más, hacemos un Zoom, que sea una fiesta virtual Qué rara está la mañana en que vengo a saludarte Pero no más por mensaje, no vayas a contagiarme Ahí te doy el regalito después de la cuarentena Y si acaso no la libras, pues me ahorraré una feria Hay que verle el lado bueno, lo pudiste celebrar Hoy brindemos aunque sea con el antibacterial Estas son las mañanitas en los tiempos del COVID Qué cumpleaños tan extraño, pues no podrás ni salir Tranquilo, no te preocupes, muy bien te la pasarás Es más, hacemos un Zoom, que sea una fiesta virtual Qué rara está la mañana en que vengo a saludarte Pero no más por mensaje, no vayas a contagiarme Ahí te doy el regalito después de la cuarentena